Hello Neighbor, un juego que ha arrasado con todo en... Ey, 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 ey ¿Acaso no te diste cuenta de los comentarios en la primera parte? No, por ¿Viste esos en donde te decían que tu comentario apestaba a su río? Bueno, no así, pero ¿me entiendes? Sí, pero son haters ¿Cómo puedes decir que son haters? Son personas que quieren al comentarista animado Siempre estoy animado Sí, pero no es animación de comentar Ellos quieren a alguien con mucha energía Como yo, Daines Ese día no estuve porque me fui a hacer un gameplay de este humano Mi creador En su canal Pero ahora sí estoy disponible Y mira, hay algunos comentarios que quieren mi presencia Al Daines que los hace reír Dime, ¿tú haces reír? No Exacto Tú entretienes como Discovery Kids, Disney Junior y Nick Junior Pero yo los hago reír Muchos dicen que me drogo Pero no Solo soy la representación loca de este Deimos Y mi creador ¿Y qué quieres que haga? ¿Es mi canal? ¡Claro que es tu canal! Yo también tengo el mío Pero desde que vine Muchas risas surgieron Además de tu entretenimiento Así que déjame los comentarios en gameplays a mí Te acepto que hagas teorías, easter eggs Y cualquier otra estúpidez que se te ocurra Pero a mí déjame esto Así que mira Ajá Vete a la sala Como una chimichanga Agarra un poco de horchata Y relájate Déjame esta parte al Brodex Ok, me parece Te enseñaré Cómo se hace un video Con originalidad Y animado Muy buenas a todos Guapísimos Aquí Deimos En el canal de Deimos Y bienvenido A un video De top 10 glitches De Hello Neighbor Si Tanto ve Tanto tiempo sin vernos Así que Lo que vamos a hacer Para el primer glitch Es agarrar esta llavecita rojita Y luego Quitar el candadito Con un cliquito Poc Ahora Van a ver Esta cosita aquí Miren lo que va a pasar Lo vamos a poner Así Si La abrimos Pero siempre teniendo la llave Ahora La vamos a hacer para arriba La palanca Y miren lo que pasó Si Lo que pasó Fue Es que las letras Se nos pusieron En nuestra cara Junto a la llave Mira Mira No es mentira Me muevo Cada vez que care Me muevo Aquí Siempre salto Y siempre Nuestras letritas Se mueven Ahora mira lo que pasa Cuando tiro la llave Oh Si También se va con las letras Ve Mira 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 Me persigue Ve Oh Estamos jugando Mica Oh Mira 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 Ah No haya mucho Y aquí tienen El Que El primer glitch Perdón Es que yo me estoy emocionando Para el segundo glitch Y si Estoy hoy en el mismo lugar Pero es casi lo mismo Lo que vamos a hacer es que Como ven aquí Tiene la llave Y esta cosita Y estas letritas Que ya sacamos Del primer glitch Pero también lo vamos a ocupar Así que la llave Tiene que estar en el suelo Es obvio Por supuesto Y lo que vamos a hacer es Girar Si Parece estúpido Pero mira como vamos a girar Oh 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 Espera 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 Mira Oh 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 No me estoy Iborrachando Oh 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 Perdón Ya Ya estaba muy mareado Pero Vieron como es el efecto Mira 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 Oh Ahora más Más lento Mira Mira Pero hoy más rápido Mira Oh Mira Espera Para que es verdad Para que sepa que es verdad Mira Abajito Ahí está girando Mira Esto siempre se mantiene Pero mira la llavecita Está girando No te miento Oh Perdón Perdón Ojo Ya me estaba mareando de nuevo Y aquí tienen el segundo glitch Para el tercer glitch Vamos a necesitar esta cosita Una Una podadora Vaya Ahora también necesitamos algunos elementos Para eso vamos a ocupar Los baldes de basura Los cumbos de basura Así que Para eso vamos a agarrar Nuestra cosita Y lo que vamos a hacer es Tocar a nuestro balde Y mira el efecto Que hace Mira 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 Se queda pegado A la podadora Si Va a ser tan extraño Porque hace mucho ruido Pero Es muy sencillo Y Por supuesto Es un glitch Es un fallo del juego Mira 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 Que paso Que paso Mira 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 Nunca se pega Incluso corre Nunca se pega Por aquí se supone Que está el señorito Este Señor Bueno No importa donde esté Pero ya saben el glitch ¿Ves? Es muy ruidoso Nunca se suelta Hasta que yo hago Guapa El tejido Bueno Ahí Ahí está Ahí tienen El glitch Número 3 Ahora Para el glitch Número 4 Vamos a necesitar Lo mismo Una podadora Y Algunos Y algunos de estos Valde Lo que vamos a hacer Es ahora Es tirar Los baldes Hasta que Se vayan Del mapa Como ustedes Ya saben Aquí hay una pared Invisible Que nos impide Ir allá Pero con esta fuerza Que es Descomunal Esta cosa Tiene una fuerza Descomunal Para llegar Estos baldes Hasta el otro lado Ya van a ver Y No Esto no es Esto no es Esto es el otro Bueno aquí Allá arriba No, no, no Pero la cosa es que Tiene una gran fuerza Para tirar Para tirar objetos Ya van a ver No, no No se junte Allá 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 No, no Se fueron Lo vieron No vieron No vieron No lo vieron Vamos a ocupar otro No lo vieron Allá arriba Allí va No lo vieron Ok, ok Con este Con este Miren, miren No, no Allá está Miren, miren Allá va 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 Y se fue Miren Miren Vieron Se fue el mapa Y es con esta fuerza Con esta cosa Que se tiran Los baldecitos También se puede tirar esto Miren No les miento Que tiene una gran fuerza Pero por supuesto Para hacer esto Se necesita Práctica 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 Y se fue Allá va Miren, miren Allá va No solo los baldecitos Se pueden Y se fue el mapa Allá está Y este sí se ve Ahí lo podemos ver Miren Vamos a traer Nuestro cosita Aquí para mirar ¿Qué es? ¿Dónde está? ¿Qué es esta cosita? Miren No, no, no Es esto Esta Miren Allá está Miren No lo voy a negar Se fue el mapa De aquí ya no puedo pasar Miren Hasta se mueve De lado a lado Ahí está ¿Ve? ¿Ve? Se fue del mapa Y solo se puede hacer Con La ayuda de la Toda poderosa Podadora Así que aquí tienen El glitch Número 4 Y si me equivoqué No me importa Lo arreglaré En la edición Lo que vamos a hacer ahora En este quinto glitch Es Bueno Primeramente Tenemos que ver Si está Si no está cerca Y no No está cerca Así que Agarramos este Cuelga abrigo O cuelga sombrero Y nos encerramos Lo que vamos a hacer Es Pasar este Cuelga sombrero O no sé Como se llama Un palo A través De esta pared Si Y lo que tenemos Que hacer es Agarrarlo Y ponernos por acá Y luego Apretamos Para la Esta cosa El clic derecho Para tirarlo Y Esperen Que esto cuesta Si No a la primera Ok Este es otro Glitch Pero no importa Lo otro que queremos Es pasarlo Ustedes lo tendrán Ahí grabado Para que puedan hacerlo No 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 Que te he hecho Vámonos Ok Yo lo quería hacer Con él Ahí Pero Bueno Ni modo Ahora Vamos a esperar Que él venga aquí Y se quede aquí Glitchado Es otro glitch Que yo les enseñé Bueno Mi amigo ahí El Deimos Les enseñó Pero no importa Ok Aquí estamos de nuevo Y vamos a hacer Lo mismo No No Vamos Si 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 No me vas a decir Que está en mi cabeza Por favor Ya lo hice No me vas a decir Que está en mi cabeza No ¿Por qué? Tiene que pasar No arriba no Por favor Es la siguiente Oh Oh Si Lo dijimos Lo agarramos Lo conseguimos Miren No está aquí Eso significa Que pasó la pared Y está Aquí Ve Oh Si Me tardé mucho Pero no importa Ya tienen Ya tienen ahí El glitch En su lista De glitches En bugs De Hello Neighbor Uh Para este Sexto glitch Lo que tenemos que hacer Es Primeramente Ir a la casa Nuestro vecino Así que Vecinito Y luego que nos mire Yo sé que Ya nos miró Pero no importa Oh no 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 Perdonen por ese error Que fue un error De noob O sea Noob dance Hasta aquí Era pro dance Pero ahora se apoderó De mi Y no importa Ven No 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 Vaya Ahora que nos Persigue Lo que tenemos que hacer Es Ven para acá Ponemos esto aquí Y No 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 Ven para acá Y subirnos aquí Luego cuando nos subamos No nos tiene que ver Es decir Va a pasar a la parte de nosotros Y no nos ve Oh Es cierto Ve Nos tira cosas Y No importa Porque No nos ve ¿Dónde estás? No No ¿Y ahora qué? ¿De dónde me lo tiras? Señores ¿Qué es esto? Bueno Pero ya saben El glitch Es decir Cuando ustedes vean Que nos persigue Por favor Súbanse En esta mesa Y no nos va a perseguir Y luego se salen Van a hacer todas esas cositas Y ve Uhuu Todos libres Ve Ve Ya se acalmó la música Y ahí tienen El sexto glitch Para el séptimo glitch Tenemos que Bueno Yo tuve que reiniciar Todo esto Y así que Tengo que hacer Las cosas Que siempre hace uno Para comenzar Vamos a ver Primero esto Luego Quitamos esto Tiramos la llave Ponemos estas cosas aquí Uh Lo siento Acabo de cometer un error Así que Vuelvo a reiniciar Toma dos Productor Bueno Ya estoy de nuevo aquí Lo que cometí Es un error De principiante Bueno Para mí es principiante Bueno Sacamos esto Y luego Tiramos por si acaso Luego le encendemos Ahora Lo que vamos a hacer Es Entrar Aquí Como ustedes ya saben En esta cama Solo se duerme Eso es lo que piensa uno Pero mira lo que pasa Si es Si tú Le das Aquí abajito Aquí abajito Si no has metido Esta cosita Esta caja Mira lo que pasa Se va para abajo Me Estoy Escondiendo Pero de quien No se sabe Si Es un Es algo extraño No se porque Pero es algo extraño Mira ahora cuando Metemos las cositas Son tres Una Dos Tres Y Ya no se puede Ya no se puede Solo se duerme Mira No es mentira Así que ahí tienen El glitch Número Siete Para el segundo Para el segundo ¿Cuál segundo? Para el octavo glitch Nosotros tenemos que ocupar Una de estas cosas Y es La almohada Mentira Porque no se puede hablar No se puede hablar No se puede agarrar Es Esto Si No vamos a llamar A ese Si No lo vamos a llamar Si no Tenemos que Tirarlo aquí Si Es un glitch Bastante Sencillo Pero Es un bug O glitch Lo que sea Para ustedes Lo que es Lo que tenemos que hacer es Tirarlo nada más Y mira ¿Cómo que? No funcionó No espera Espera Tiene que funcionar Tiene que funcionar Mira Se fue Desaparece Si Mira Desaparece Es decir Que se fue Hacia abajo Ok Ya estamos de nuevo Mira mira La agarro Vengo aquí Y lo voy a tirar Ahora hacia arriba Va Mira 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 No ¿Por qué? No me funciona La primera Hoy sí Mira Y ¿Por qué? No 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 Espera espera Hoy sí Hoy sí Mira No 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 Espera 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 Hoy sí Mira ¿Y qué le pasa a este teléfono? No pero la cosa es que lo vieron Sí Esa cosa desaparece cuando yo lo tiro No sé por qué no lo hace pero Desaparece Vieron 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 Hoy sí Enfrente de su nariz se lo vieron Así que no lo negarán Así También se confirma que el glitch número Pero ya reviso El glitch número 8 Se confirma con esto Para este glitch tenemos que ocupar Esta cosita ¿Sí? Leopalde de basura Otra vez Ahora También tenemos que quitar Algunas cosas de aquí Que nos Estorban Vamos aquí Vamos aquí Tiramos todo esto Tiramos todo esto Incluso esta pelota Ahora Aquí tenemos nuestra entrada A nuestra casa Mira lo que pasa Cuando yo corro Y tiro la caja O sea En medio Mira, mira Por supuesto Se va para adelante Sí, es obvio Ahora Mira lo que pasa Cuando yo tiro esto Caminando Y aquí Rebota Sí Y eso no sucede Con estas cositas ¿Ve? Rebota Este se fue para adelante Porque me topó una cabeza Se supone que tengo cabeza Pero en realidad No soy nadie Mira, mira Reboto Y solo sucede ahí Como si hubiera Una pared invisible Sí Es sencillo Pero ahí tienen El glitch Número Nueve Para el último glitch Nosotros tenemos que ocupar Otra vez esta llave Sí La llave Ha sido dueña De tres puestos Pero no importa Como ya supimos Están estas letritas No damos vuelta Y toda esa cosa Pero ahora ¿Qué pasa si la agarramos? Sí Desaparece Pero también ¿Qué pasa si yo La tiro? Cáqui Vaya Ahora Vamos a ponerte un ejemplo Vamos a ver ¿Con qué lo hago? Con esto Mira Esta linterna Pasaré sobre ella ¿Verdad que no hay nada? Mira No aparece nada Y paso sobre ella Ahora Mira la llave ¿Dónde está? Aquí Mira Pasaré sobre ella Hay una barrera invisible Que la protege Por alguna extraña razón Solo con la llave parece Otra vez Mira 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 Como me detiene Mira como me detiene Es extraño ¿Verdad? Sí Y mira Esta es la pared original La Que enjaula Todo esto Pero A esta llave Por alguna extraña razón ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Desapareció No aquí está Por alguna extraña razón Tiene una pared También invisible Sí Esto desaparece Cuando yo La agarro de nuevo Y la tiro Creo yo que desaparece No Nunca desaparece Ah pues Es un error mío Pero ahí está el glitch Es una pared invisible En esta llave Bueno Deimos Ya viste Ya terminé Todos los glitches Un humor Algo as No Un humor muy bueno Un comentario Bastante excelente Que a tu público Le gusta Sí Yo sé que tengo Menos suscriptores Que tú Pero no me importa Yo lo que quiero Es Hacer reír a la gente Gracias por invitarme Sí ¿Y cómo estuvo ahí Tu descanso? ¿Te comiste toda la horchata? ¿Y te tomaste toda la chimichanga? Espero que sí La verdad que sí Esto me voy bueno Y Me gustó tu comentario Creo que te sacaré más seguido Pero Creo que será hasta el otro año Porque ahorita Estoy lleno de temas No me importa Sí Yo tengo mi canal Tú haces lo tuyo Yo hago lo mío Y cuando me invitas Yo vengo Sí Ahora yo no Ya no diré a esa gente Comentas Como no sé qué Sin pasión No Ya no Ya no Relax Ya Ya Relájate Solo me llamas ahí Bueno Estamos a la par Sí Tú tienes ahí Tu lugar en el cerebro De este individuo Yo tengo el otro Yo tengo el otro Solo toca y Aparezco Así que Despide ahí tu Tu cosita Ahí Y no quieres invitar a la gente A tu canal No, no, no Yo no soy de eso Sí A mí Que me encuentren Yo por eso Es que mira Somos de la misma persona Si yo hubiera querido Pongo el link Aquí abajo en la descripción Y no está Así que Que le cuesta a la gente Encontrar ahí El canal de gameplay De este individuo Así que Ya despide esto A tu forma Muy bien Regálame un gran like Si el video te ha gustado Compártelo con todo el mundo Dale like a mi página de Facebook Y suscríbete a este canal Por más Nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!